Hola, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo localizar de una manera sencilla recursos y contenidos libres para nuestro recurso educativo abierto. Bien, para ilustrar un contenido digital educativo es necesario incorporar imágenes y otros elementos que lo hagan atractivo. Bien, pero todo lo que hay en la red no es libre y podemos tener problemas con la licencia. Para ello, lo ideal, si estamos elaborando un recurso educativo abierto, es incorporar contenidos que dispongan de licencia Creative Commons, es decir, que permitan su reutilización. Bien, lo que vamos a ver es un buscador integrado que nos permite hacer búsquedas de manera múltiple. Simplemente tenemos que poner ccsearch, que es el, bien, y la primera opción que nos devuelve Google es la que queremos mostrar. Bien, aquí aparecen, aquí abajo aparecen los distintos idiomas. Si queremos hacer una búsqueda en inglés, pues simplemente buscamos inglés e incorporamos aquí el título. Bien, si observamos esto un poco, aparecen distintos bancos, los mayores de la web. Aparecen Europeana, Flickr, Fotopedia, Google, Google Images, que son las imágenes de Google que normalmente buscamos como norma general, pero cualquier imagen que nos muestran no nos vale. Aquí Google hace, o sea, este buscador, lo que hace es un rastreo por las imágenes de Google que tienen licencia Creative Commons. Amendo para música, si queremos incorporar algún tipo de música o hacer algún videotutorial, o bien incorporar algún tipo de icono, nos lleva a OpenClippar, bien, o nos permiten hacer búsquedas en el ingente repositorio de Wikimedia. Bien, cada artículo de Wikipedia lleva imágenes enlazadas que no proceden de otro sitio que es de Wikimedia Commons. Bien, vídeos en YouTube o imágenes en Pizzabye, etcétera, etcétera. Bien, y aquí es, quiero algo que pueda usar para propósitos comerciales o modificar, adaptar a detalle. Bien, si queremos hacer un uso comercial de nuestros recursos educativos, pues buscamos por aquí, porque el contenido debe estar licenciado para ello. Si no, pues buscamos ahora en modificar, adaptar y editar. Bien, voy a hacer una búsqueda en concreto, por ejemplo, voy a poner rectángulo, ya quito la tilde porque se la va a encontrar, y cuando pulso en buscar, tengo seleccionado Flickr, y automáticamente va a ir a Flickr, se va a conectar, bien, y me va a buscar en Flickr todas las imágenes que permitan reutilización. Y que dispongan de licencia Creative Commons, lo veis aquí arriba, ¿no? Bien, pues son todas imágenes que contienen en algún momento la palabra rectángulo, bien, que nos serviría para ilustrar un recurso educativo que tuviera componente geométrico. Bien, habrá cosas que en la búsqueda que esté etiquetado de alguna manera o lo que sea, que no nos sea de utilidad, pero como la cantidad que nos ofrece es bastante elevada, pues podemos tener recursos suficientes. Bien, si veis aquí, aparece cualquier licencia o solo Creative Commons, o permitir uso comercial o modificación permitida. Podríamos hacer esto viniendo directamente a Flickr, y haciendo esta búsqueda por licencia Creative Commons, pero haciendo uso del buscador que hemos mostrado, del CSSer, pues es mucho más cómodo. Si hacemos la misma búsqueda en Fotopedia, pues no encuentra nada en Fotopedia, por ejemplo, pero si buscamos en Imágenes de Google, seguro que va a encontrar, bien, nos muestran bastante. Bien, pues eso es todo. Espero que sea de utilidad para la elaboración del recurso que estamos elaborando. Saludos.